El Real Madrid El Real Madrid Pagar la cláusula Sin embargo El Madrid no está dispuesto a llevar a cabo Un acto hostil Y el pago de la cláusula No se contempla en la entidad blanca El objetivo es sentarse a negociar con la Real Hay que tener en cuenta Que los donostiarras juegan en casa La afición Churi Urdin No quiere que el canterano se vaya Y para evitarlo se ha movilitado en las redes sociales Hashtags como Illarra no se vende o Illarra no te vayas Circulan como la pólvora por Twitter El partido está en marcha y en juego Así es Illarra Mendy